Y además muy honrado de estar con ustedes compartiendo y le agradezco muchísimo al doctor Juliado, al doctor Gil. Esta invitación que me permite compartir algunas opiniones y aspectos de lo que es nuestro diario vivir con los niños en la urgencia respecto a este tema del sangrado digestivo. Espero, doctor Gil, que esta sea la primera vez que sea el comienzo de una relación académica y de amistad entre el Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica y la Sociedad de Gastroenterología, que nosotros le decimos de adultos. Declaro mi conflicto de intereses. Bueno, la hemorragia digestiva... Soy conferencista temporal de AVI y siempre traigo esto. Soy un abanderado de la lactancia materna. Ahí se ve la estirpe de pediatra, por supuesto. Por sí sola es la mejor estrategia de tratamiento de salud y de vida. Y el mensaje de esta diapositiva parece repetitivo y de perogrullo, pero es absolutamente cierto. Y obviamente el mensaje es contra la leche de vaca. La leche de vaca no es para humanos. Puede ser una estrategia de alimentación muy importante, pero estamos dándole prioridad a la leche de la vaca y quitándose la al ternero para suprimir en algunos casos, por pediatras y a veces por gastropediatras, suprimir la leche materna. Les decía que la hemorragia digestiva en niños es algo diferente a la de adultos. Un cuadro de estos no puede pasar desapercibido. Puede ser esto, que es más o menos dramático, pero puede ser chispitas, punticos, hilos de sangre y siempre llamará la atención de los padres. Y generalmente la consulta de estos niños es oportuna. La inoportunidad del tratamiento lo da muchísimas veces el sistema y de pronto colegas mal informados que difieren las cosas para tratarlas más adelante. Esto es la manera anterior de enfrentar topográficamente el sangrado digestivo, como para darse uno la idea de dónde se origina el sangrado. Pero igual, esta es la foto original, es un facsímil del dibujo inicial del doctor Trice, del anatomista que en 1853 describió el músculo y el ligamento que lleva su nombre. Entonces, el punto de referencia topográfico es a partir de aquí alto y bajo, pero la hemorragia digestiva en niños puede originarse en cualquier lugar y manifestarse saliendo por el ano de maneras distintas a las del adulto. Entonces, la hemorragia digestiva alta generalmente es como melenas y la digestiva como rectorragia, pero eso en niños proximal al 3 puede ser rectorragia o melenas y la distal rectorragia, melenas o hematoquesia. De manera que allí hay una diferencia que es bastante notable. Si nos vamos a las clasificaciones topográficas actuales, donde dividen, como ayer nos lo manifestaron los otros conferencistas, en tres secciones, por encima del Trice, hemorragia del intestino medio desde el Trice hasta la válvula heliosecal y de la válvula heliosecal hasta el ano. Para el caso de pediatría, posiblemente esta distribución topográfica es un poco más lógica, posiblemente de mejor orientación, pero en pediatría vamos a tener exactamente la misma situación. O si es superior, del tracto superior, tenemos melenas o hematoquesia o rectorragia. Fíjense ustedes que en un niño y sobre todo en los lactantes, por el tránsito intestinal más acelerado de una deposición diaria en un adulto, normalmente el niño puede tener entre 8 y 10. Además, el tracto digestivo es más corto, además la sangre es un irritante que aumenta la peristalsis, de manera que yo puedo tener sangre originada arriba en la nasofaringe o en pulmón, o en los lactantes del pezón, de las fisuras o el canal del parto y puede salir por el nano como sangre rutilante. Entonces allí empiezan las dificultades y tratamos de aproximarnos semiológicamente a una orientación. Si es del sangrado digestivo del intestino medio, tenemos hematoquesia, rectorragia o melenas. Se siguen presentando melenas a pesar de que ya estamos en el intestino, lo que puede pasar también en un adulto cuando hay un sangrado masivo, por supuesto. Y el sangrado digestivo inferior que puede ser rectorragia o hematoquesia. Seguramente aquí ya no vamos a tener melenas si está originado el sangrado a partir de la valvulina sacral hacia abajo. Desafortunadamente en pediatría, porque no se cuenta con unas variables que sean similares, es una escala que nos permita ponernos en sintonía con el riesgo y el pronóstico, de manera que nos apoyamos solamente en estas circunstancias, pero sobre todo la edad es la que para nosotros marca la diferencia. Rápidamente, simplemente para mencionarlo, voy a mencionar o resaltar las cosas más relevantes. De inclusión de sangre en el canal del parto, estamos en neonatos, entonces dividimos por edad neonatos, lactantes, escolares, preescolares y adolescentes. Y eso para nosotros en pediatría es la manera más fácil y más orientadora para enfrentar la hemorragia digestiva baja. Entonces, fíjense ustedes que a medida que son circunstanciales de su edad y a medida que van aumentando en edad, vienen apareciendo otras etiologías. Estamos hablando por encima del trajes, que se pueden manifestar como rectorragia o como melenas. Y aquí tenemos para lactantes unas patologías. ¿Me ayudas otra vez? No sé. Creo que presioné el que no era. Entonces, la situación para nosotros la más orientadora es la edad. Y en la medida que va aumentando la edad del niño, vamos teniendo unas patologías, unas que desaparecen, otras que aparecen. Para la hemorragia por encima del trajes, en escolares, entonces fíjense ustedes que la enfermedad ulcerosa va tomando relevancia, las varices esofágicas y las que la gastropatía hipertensiva. En adolescentes definitivamente ya es una situación parecida al adulto, al adulto joven, enfermedad ulcerosa, varices esofágicas. Y las demás cosas circunstanciales a la edad ya van desapareciendo. Cuando tenemos... Por favor, otra ayuda. Cuando tenemos la hemorragia originada después del trajes, o en el intestino medio, o a partir de la válvula iliosecal, para nosotros las cosas son más o menos similares. Y allí está la dificultad. Entonces, tenemos aquí que en neonatos, quiero resaltar esto, proctocolitis eosinofílica, por alergia a la proteína de la leche de vaca. Y ahí es donde quiero enlazar con esa declaración que les hice al comienzo. Cada vez es más frecuente. Cada vez es... O es persistente la costumbre en las salas de partos y en el acompañamiento conjunto, madre e hijo, que desde el auxiliar, la jefe de enfermería, hasta el médico, está promocionando la lactancia con leche de tarro. Además, las mamás creen, seguramente recuerdan ustedes su época de médicos generales, para las mamás y los papás, están convencidos que lo que viene entre el tarro es mágico. Y entonces, allí está el mercadeo. Leche maternizada. En nuestro hospital, a los residentes de pediatría, o los felos de gastroenterología, les recalcamos que le debemos decir leche de tarro. Para bajarlo al nivel que debe ser, porque este problema de la proctocolitis eosinofílica por APLB es dramático, y sube, y sube, y sube. Y esto es angustioso para los padres, si no se sabe manejar, es reiterativa la consulta. Cualquier chispita o hilito en la materia fecal del recién nacido del lactante va a mantener angustiados a los padres y se trata muy fácilmente. Leche materna exclusiva, y se promueve la lactancia, y suspensión, se le hace el tratamiento, es a la mamá, se le suspende todos los lácteos, todos los derivados de los lácteos, y todas las comidas que se puedan fabricar, elaborar con los anteriores. Y esa es la solución. Pero estamos empeñados en darles leches de tarro hidrolisados de proteínas de un alto costo, cuando el tratamiento es de lo más sencillo. La enterocolitis necrosante, y las otras son condiciones que son circunstanciales para su edad y además son genéticas o son congénitas. En la medida que van aumentando en edad, estas van pasando a un segundo plano, las tisuras anales, la imaginación intestinal, las colitis, ya empiezan las cosas infecciosas, el divertículo de Meckel, la hiperplasia nodular linfoide, y empieza a aparecer la enfermedad inflamatoria. Yo brevemente al final les voy a relatar que se trata de eso, de tratar de enlazar como una emergencia el manejo de la hemorragia en la enfermedad inflamatoria con el diagnóstico diferencial de todo lo que les estoy mostrando. Entonces, en lactantes, y tenemos niños que han empezado la sintomatología muy temprano, de 8 o 10 meses de enfermedad inflamatoria. Seguimos con la hemorragia distal al 3, que reitero, se puede manifestar de cualquiera de las tres formas semiológicas. En escolares empiezan a aparecer los pólipos, siguen el estreñimiento, y la enfermedad inflamatoria va ascendiendo, hasta para tener en los adolescentes fisuras anales por estreñimiento y enfermedad inflamatoria. Es dramático lo que estamos viendo en el hospital respecto a la enfermedad inflamatoria. Desde el julio del 2011, vimos la ignorancia absoluta que teníamos en el manejo de la enfermedad inflamatoria y estábamos empezando a ver pacientes con enfermedad inflamatoria. Eso nos llevó casi que obligados a que nos agrupáramos, y ustedes, como ven allí, hay ocho o nueve especialidades. Nos reunimos desde esa época, ya van casi siete años, ocho años. Nos reunimos el segundo martes de cada mes. Hemos tenido invitados muy importantes, como el doctor García Duperli, el doctor Fabián Juliado, que nos han acompañado a darnos luces en una enfermedad que ya hemos tomado un poco de experiencia, pero que inicialmente nos dio muy duro. Brevemente les voy a mencionar, para hacer énfasis, en la hemorragia digestiva baja, que es nuestro tema, cómo la enfermedad inflamatoria en nuestro hospital está aumentando. En siete, casi ocho años, solamente tuvimos dos pacientes, pero ya para un solo año, en el 2008, un paciente para un solo año, y de ahí en adelante ustedes ven que la progresión de la enfermedad para tener en el 2016, ya ocho pacientes por año. Eso nos ha llevado, y la conformación del grupo y el trabajo unificado de todas las personas que vieron en la diapositiva, nos ha hecho posible que conozcamos más, nos acerquemos más, y podamos hablar con alguna propiedad de la experiencia que tenemos en esta enfermedad. Aquí, curiosamente, todo iba de para arriba y en estos tres, dos últimos años ha bajado. Yo pienso que es las circunstancias de la especialidad, de nuestra especialidad, que más o menos desde el 2016, 2015, éramos más o menos unos 40 gastropediatras en todo el país, y en estos últimos tres años ya llegamos a 100. Entonces, es gente joven con una visión distinta, con un entrenamiento distinto, y posiblemente preocupados más por la enfermedad inflamatoria, con más entrenamiento que el que nosotros recibimos hace 30 años, por supuesto, y eso seguramente es lo que explica la baja de la curva. Para resaltar la rectorragia, casi en el 70% de esos 54 pacientes, el síntoma principal fue el sangrado digestivo bajo. Como les decía, hemos tenido pacientes desde lactantes, y aquí está más o menos las cifras de los pacientes, por supuesto, en adolescentes es la mayor cifra. Y brevemente, ya para terminar, les quiero relatar un caso clínico. Y esto me va a servir para contarles además que de esos 54 pacientes, casi el 65 se nos presentan de manera moderada o severa. En alguna reunión que tuvimos en un congreso latinoamericano, cuando yo presentaba estas cifras con una serie poquita, como de 20 pacientes, alguien me abordó a la salida y era la doctora Marta Bagener, que lleva el registro nacional en Argentina de enfermedad inflamatoria. Y muy sorprendida me decía, hoy aquí nosotros tenemos en el registro 400 pacientes con enfermedad inflamatoria y solamente el 4% se presenten moderado y severo. Y usted presenta 22 y el 65% son moderados o severos. Entonces, allí ustedes recuerden que la genética marca un punto clave. En eso estamos. Estos 54 pacientes nos han servido de base para y estamos tabulando, por lo menos hemos, vamos de ahí a, de esta experiencia a sacar unos tres o cuatro papers contando nuestra experiencia. porque es realmente como interesante y eso nos ha llevado a que de esos 54, claro, ustedes vieron las cifras, las fechas, más o menos desde el año 2000. Pero en este momento tenemos en nuestro manejo actualmente 27 pacientes y de esos 27 pacientes 20 están con terapia biológica. hay una serie de un contraste de cómo empezamos la terapia biológica tardíamente por la inexperiencia y cómo con los últimos pacientes sistemáticamente iniciamos la terapia biológica si son calificados por PUCAY o PCDI los empezamos si son moderados o severos de una vez de entrada los manejamos con biológico y solamente corticoides en la fase aguda no más y son más o menos el 60 70% de los pacientes que tienen terapia biológica. Entonces esta es una niña de 15 años 8 meses de evolución diarrea rectorragia diarrea nocturnas pérdida de peso notable dolor abdominal y una hemoglobina que para su ingreso pues estaba ya baja esta es la curva de la hemoglobina fíjense ustedes que llegó a niveles muy bajos hubo necesidad de transfundirla varias veces se realiza de entrada la endocolono siempre les hacemos endoscopia alta cuando sospechamos de enfermedad inflamatoria y con las imágenes de la endoscopia se calificó un poco ahí porque estábamos pensando por las características endoscópicas que se trataba de una colitis ulcerativa este es un punto también que en su momento que bueno que pudiéramos discutir cuando nos encontremos para hablar de enfermedad inflamatoria exclusivamente pero pensamos inicialmente que era colitis ulcerativa y ya vamos viendo que esta paciente se comportó como un crón y hemos visto en varios pacientes de esos 54 como unos 5 o 6 pacientes que han hecho un viraje de colitis ulcerativa a crón entonces uno se pregunta si no será la misma enfermedad con dos maneras de presentación y simplemente de una a otra es simplemente un espectro donde está metido en medio aquello que se llamaba colitis o enfermedad inflamatoria indeterminada que no sabe uno que es y uno ve en la literatura y la experiencia con estos 54 pacientes fue abandonar ese término porque posteriormente o saltan a colitis o saltan a crón en un estudio que es muy bonito de hace unos años como vimos esto iniciamos metilpernisolona en bolos y no los mantenemos más de 5 días e iniciamos asatioprina cuando la histología nos confirmó y fíjense ustedes que ya nuestra patóloga las patólogas tienen una experiencia que también han ganado en estos 17 años más o menos y confiamos muchísimo y nuestra patóloga es la que nos da la bendición para confirmar si es inflamatoria o no cuando tuvimos la confirmación de entrada fíjense que tenía un PUC ahí que la catalogaba como severa e inmediatamente empezamos infliximab y salió del hospital con asatioprina infliximab estas son las imágenes las imágenes iniciales de Valentina de ahí en adelante empezó a consultar dos veces más sangró mucho perdía peso aquí ya estaba con tratamiento biológico y con asatioprina y sin embargo hubo necesidad de transfundirla había repercusión hemodinámica volvió a consultar por tercera vez y esto fue catastrófico seguía otra vez sangrando hemoglobina de 7 nuevas transfusiones hierro parenteral se trató por todos los medios conservadores de evitar la hemorragia y finalmente se perforó y terminó en colectomía en este momento está con una con una ileostomía y estamos en espera de poder otra vez hacer la anastomosis pero el problema es que se perforó la patología decía Crohn cuando nosotros en las imágenes veíamos colitis ulcerativa entonces tenemos estas complicaciones y en este momento la verdad no sabemos por la patología pues parece Crohn y entonces allí la parte quirúrgica se va a complicar ya para finalizar con esta serie de 54 pacientes y esa manera de presentación que es rectorragia en el 70% de los niños quiero resaltar que el grupo ha sido fundamental para fortalecer nuestro conocimiento y el manejo de estos pacientes que es una enfermedad muy grave que se nos presenta en esas condiciones de severa y moderada que se inicia muy pequeñitos en los lactantes que es de muy difícil manejo y que el acercamiento con el doctor Gil fue precisamente tratando de buscar desde el Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica esto que en Colombia estamos absolutamente en nada y buscando que a través de las dos asociaciones el colegio y la asociación podamos buscar a estos grupos de interés que me decía el doctor Gil que tienen ustedes como agrupación tienen grupos de interés en varios tópicos y uno de esos es la enfermedad inflamatoria y yo creo doctor Gil que es acercándonos nosotros como pediatras acercándonos a estos grupos de interés en las ciudades donde están constituidos para empezar esta transición y trabajarla porque no sabemos absolutamente nada ni tenemos ninguna experiencia en nuestro medio reitero mi agradecimiento doctor Gil doctor Juliado que me hayan permitido conversar con ustedes y muchísimas gracias gracias